Poblano, músico, pintor y poeta. El maestro Saúl Aguilar Díaz recuerda su historia con mucho amor y pasión. Pues yo incursionó en la música en el año de 1960. Al terminar mi bachillerato traté de estudiar Derecho, pero yo sentía realmente que era para mí otra dedicación, otra carrera. Derecho, ingeniería civil e ingeniería química. El maestro probó de todo, sin embargo, no era su pasión. En el año de 1960 me empezó a traer todo ahí, los coros, los instrumentos, los solistas y de alguna manera ahí fue donde ya nació mi amor por la música. Su labor educativa comienza en el Conservatorio de Música, iniciando con Solfeo. Es el arte de enseñar la música, cómo interpretarla, cómo transmitirla, en lo emocional, en lo filosófico también, en lo psicológico. Apasionado por la música, el maestro Saúl Aguilar decide incursionar en el mundo de la composición en donde surge el tema La Fuente Sumergida, inspirada en aquella fuente a desnivel ubicada en el Conservatorio de Música. Pues es algo verdaderamente muy interno y obviamente hay una revolución dentro de uno. Hay un despertar hacia la belleza, de alguna manera son un modo de pensar bello, ¿verdad? Se abren dimensiones, todo lo que existe como creación es algo que realmente vivimos nosotros, los creadores, digamos, de la especialidad y de alguna manera vamos a despertar conciencias a través del arte.